¡Suscríbete! Pues matar enemigos y ya está, vale Pero lo que sí varía un poco es el premio, vale El premio pues puede ser uno u otro Según lo que hagamos, vale, esto vamos a verlo ahora Porque evidentemente quiero Matizar ciertos detalles en este Minijuego que pueden variar el Premio y un logro del juego, vale En esta versión, bueno Habremos cogido algo Kiles, 163 Si no he visto mal Cosa que antes pues no Los habíamos visto, pero bueno, en fin Eh, más cosas Vamos a ir al barrio teatral Aquí ya estuvimos antes Si os preguntáis por qué vamos ahora Aquí otra vez, pues Eh Vamos a coger el disfraz del Mowry ¿Qué vimos? ¿Os acordáis? El disfraz El disfraz del Mowry este Porque las fans, ya sabéis que estaban Todo locas, estaban ahí como locas Por hincarle el diente, por sus huesos, el tipo este Que realmente no tiene mucho Hostia puta, no se que lo han visto, pero en fin Eh, si vamos después a Aquí, donde estuvimos antes En el taller, pues como veis, se encuentra el tipejo este Y ahora pues Como ya veis, nos da las gracias como Por no decir nada, ¿no? De donde está escondido Y nos da esto a cambio, autógrafo Vale Vale Gracias por esconderme Estimado Miguel Ángel Siempre igual, me molesta si no puedo pintar un buen cuadro Venga, vale, que sí Ala, venga, hablar entre Entre vosotros, a mí déjame en paz Me he cogido lo que quería, así que venga Pero no sin antes Vamos a revisar este puto cajón de aquí Porque No solamente tenemos el autógrafo Sino esto Su disfraz Y os preguntaréis ¿Para qué es este disfraz? ¿Para ponerlo con gitán? Pues ojalá, ¿no? Hostia puta Ojalá se pudiese poner con gitán Este disfraz Pero no, es simplemente pues Un objeto poco Poco común, ¿vale? Que va aquí, como veis En la lista de objetos importantes, ¿vale? Al igual que, por cierto El autógrafo El mini burmecia Que cogimos Y bueno, todo lo demás El colgante, la entrada El mapa del continente y demás, ¿vale? No tiene mucho uso, sinceramente Pero bueno Por lo menos, pues, está obtenido, ¿vale? Muy bien Este cofre, nada Está abierto, ¿vale? A ver Mejor que tú tampoco te relacionas con ese ¿Qué pasa, tío? ¿Qué esconde? ¿Tienes sida o algo, tío? Eh, ¿tú qué sabes? ¿Sabes algo, verdad? No me quieres decir Capullo Pues que os den Si tienes sida Que te lo pega a ti Muy bien Ahora sí, vamos a... Bueno, ¿qué cojones? Vamos a visitar una zona Que no hemos eh... Registrado Que es el Distrito... Industrial Sí, porque el comercial Es donde estaban las tiendas El orfebre Las armerías Y todo eso Y este lugar está completamente... Sí, sin explorar Vale Pero venga Vamos a ver qué hay A ver qué sacamos, Gitán Vamos allá A ver qué nos cuentan aquí los pasajeros estos Que lo pase bien, gracias Nos entregamos un cuerpo y alma A la construcción de los taxis neumáticos Son una obra maestra Bueno A ver Mira, aquí hay algo Una exclamación, ¿qué es esto? A todos los ingenieros Por el bien de los pasajeros Queda terminantemente prohibido Transportar maquinaria O herramientas pesadas en los taxis Vale Aquí hay algo más A ver Otra exclamación Ah no, es para hablar Con el... El tipo raro este Vale ¿Qué más? No hay una puta mierda Bueno, pues por aquí Sigamos, a ver Como no saquemos algo tío Me enfado eh Porque... Venir aquí para nada Mira Un gatito tío Eh, hola bicho Se ha dormido Ni puto caso me ha hecho tío Se ha dormido O se ha hecho el dormido Una de dos Jodita Es que no te quieren ni escuchar los animales tío Joder A ver Cambio de domicilio Eh... María Antonieta Toma ya que nombre tío Je... El distrito comercial Un traslado ha habido ahí Una... una mudanza Bueno A ver ¿Esto qué es? Estatua de Cid 8 Bueno... Ese puto gato me ha hecho mucha gracia ¿no? O sea... Estoy hablando con él Entre comillas Y se duerme tío O sea... Como el que no quiere la cosa ¿Sabes? Como el que habla con una puta pared tío Joder Puto gato Si que sabe eh Ese gato... Solamente le falta hablar tío Hostia puta Bueno... A ver... Especialidad del día Estofado de las tinieblas Taberna condena Hostia... Esto... Esto tiene truco Yo creo que esto... Este plato es... A ver si te lo comes tío Te da aquí un síncope ¿no? A ver... Es como la sopa del silencio ¿Os acordáis? Madre mía que... Madre mía que bigote tienes tío ¿Os habéis fijado el tipo este? Mira tío que pedazo de bigote Hostia puta ¿Cómo lo has hecho tío? Para... Dejarte ese bigotazo A ver... ¿Esto qué es? Boletín de ingenieros... Aeronáuticos Vale... Esto ya lo vimos ¿no? Es el... El barco que va... Va sin niebla Funciona sin niebla Va a pilas ¿no? Es como si fuese a pilas realmente A ver... Bueno... Vamos a dejar de lado al tipo del bigote Que no me inspira mucha confianza la verdad Me ha mirado con una cara ahí como... Si hubiese hecho algo malo tío Y de momento no... De momento no he hecho nada malo A ver... Señor, señor... ¿Qué pasa? ¿Qué me cuentas? Cuando sea mayor voy a ser un gran ingeniero Y construiré un barco volador muy grande para poder viajar con mis amigos Anda mira... Pues ya tienes algo en la vida tío Pero... Me gustaría saber por qué nos cuenta esto ¿no? Si no tiene amigos pues... Yo que sé... Cuéntaselo al gato Hablando de gato... Mira, se está aquí otra vez tío Mírale... ¿Qué cojones? Mira, mira... Es como si... Ahora... Ahora no se duerme pero... Hace unos gestos un poco raros ¿no? Hace gestos como... Ah, me piro tío, me piro que este gato me da mal rollo Bueno, más que un gato parece un perro ¿no? Porque... No, ¿qué cojones? Es un gato, eso es un gato, vamos... Es un puto gato tío Bueno, vamos a... A dejarlo... A ver, ¿sabes qué es esto? Pues... Una máquina supongo ¿no? Un nuevo modelo de... Máquina de vapor Vaya, qué interesante ¿no? A ver... Joder tío... Qué cosas ¿eh? Hostia puta... Una máquina de vapor... Bueno... Vale... A todo esto por cierto... Un detalle... Aquí conocimos a Freija ¿no? Ahora que me estoy fijando en esta estancia... En el... En el bar o lo que sea esto... Pues aquí conocimos a Freija... El siguiente personaje... O el siguiente personaje, mejor dicho... Que se va a unir dentro de poco ¿vale? Vale mis chicos... Así que... Sin más, pues sí... Vamos a... Ahora sí, al castillo... Que ya está todo completamente examinado... Muy bien... Eh... Castillo de Lidlund... Venga... Aupa... Vamos a ver... Ahí... 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 Vamos al castillo, vamos al castillo, vamos a la alcoba Voy a intentar entrar en la alcoba A ver, mira, mira, fijaros, el tipo este que estaba aquí, ¿os acordáis? El anciano este, el... ¿Cómo se llamaba? Matusalén, ¿puede ser? No está, tío, se lo ha llevado el viento Se lo ha llevado el viento, tío, no está Aquí hay algo, ¿qué es esto? Ah, información El agua, fuente de vida, tal, 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 tal Para cual, no me interesa así A ver Si entramos aquí en la alcoba, seguramente Mira, está Steiner aquí ya Está preocupado ¿Qué pasa, Steiner? ¿Qué pasa, tío? ¿Te has cagado? Seguro que esto es sobra tuya ¿Dónde está la princesa? Tranquilo, tío, acabo de llegar O es que no me has visto ¿Por qué siempre la toma conmigo, tío? No la encuentro por ninguna parte Y eso que le había pedido que no se moviera de aquí No sé, tío, habrá salido a... A tomar el aire O a cazar Pokémon, tío, yo que sé Joder, tío Bueno, vamos a dejar ahí a... Que se relaje un poco Steiner A ver Tenemos aquí a este Moguri Que no tiene nada Bueno, vale Pues la sig... A ver, no sé si me estoy... Soy yo o mi imaginación O el juego va lento, ¿no, chicos? ¿Veis que va? A ver, sí, va Va pegando como saltos, tío Hostia puta, qué cojones Va pegando como saltos, tío What the fuck No sé, a ver si se pasa Si no, voy a intentar cambiar un poco la... La configuración Para que se vaya mejor Vaya un poco mejor A ver, ¿dónde está Daga? ¿Dónde? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde coño está? Esa canción la he oído antes ¿Será Daga? Viene de arriba Uy, qué miedo De arriba A ver No se puede pasar sin autorización del Gran Duque Vaya Hay que hacer algo, ¿eh? Para que nos dejen pasar Vale, nos da una idea, Gitán Nos dice de destrazarnos De soldado Vale, pues Vamos a poner en manos Habrá un poco Un plan Descabellado Que solamente Gitán puede hacer Que va a ser, pues Quitarle El traje a este pobre hombre Vamos a ver A este guardia ¡Despierta, tío! ¿Qué pasa? Hay una guerra de Pokémon encima, tío Haz algo Un tipo muy sospechoso Está buscando algo Por aquí, sígueme No, no ¿Dónde vas? Eh Date la vuelta Por aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Salda y quien quiera que seas ¿Pero qué? Ala Aquí está Gitán ya Cambiado y todo, ¿eh? Ya está cambiado, tío Joder, qué Qué poderío tiene Gitán, tío Entre manos Madre mía Con esta pinta No sospechará ni podré subir al ascensor Vale, sí Pan comido, ¿veis? Esto solamente es cosa de Gitán Este plan tan Maquiavélico Solamente se puede Ocurrir a Gitán Bueno Pues venga Hacia arriba Ya te cambias, tío Pero Joder, ¿cómo lo hace el Gitán? Esto es parte de la censura del juego, ¿eh? Hostia puta Qué rápido se cambia, tío A ver, esa canción ¿De dónde coño viene? Viene de arriba Eh, tú Operario ¿Has visto a alguien Con... Con pelo largo En forma de chica? A ver, está Está aquí Vamos a ver Sí, porque la canción Suena Como más cerca, ¿no? Se escucha más A ver, sí, está aquí Se escucha como más alto La melodía, sí La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Vale Vaya, que canción más bonita Daga Eras tú la que cantabas ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Para mí es pan chupado Pan comido Llegar aquí, Daga A ver, vale Hay un telescopio, Daga Mira, vamos a echarle un vistazo A ver que se ve Ven, ven, corre Solo falta que le pida Que le dé la mano, tío Joder A ver, a ver Que se ve Uy Parece Esto Una pequeña llanura, ¿no? Donde hay, a ver Hay, en teoría hay exclamaciones Hay seis en total Y al examinarlas, pues Como veis nos dicen cosas, ¿no? Esta, por ejemplo, nos dice Es un río que corre cerca de la puerta al sur Siguiendo el río Se llega a la puerta Vale Vamos a Mira, aquí hay algo Un pájaro amarillo Denominado Chocobo Los típicos Chocobo Ya sabéis Además, creo que sí En este juego ya hemos visto algunos Algún Chocobo, ¿no? En la aldea Dali Y en los subterráneos Creo que vimos al primero Mira, este Chocobo está ahí solo Más solo que la una, tío Más Solitario que Yo que sé Joder, tío, qué pena, ¿no? ¡Eh, Chocobo! ¿Y tus compadres, tío? ¿Dónde están? Te has escapado Joder A ver Más exclamaciones Mira, aquí hay otro Vamos a ver qué es Montes Montes Aers Burmecia está rodeada Por esas montañas Y para llegar ahí Hay que atravesar una gruta Que hay al pie Vale Una gruta Eh, la gruta de Gizamaluque O algo así era Gizamaluque Sí, Gizamaluque Me parece que era Aquí hay otra más Un pantano Y nos queda una Una exclamación más Una puta exclamación ¿Que dónde coño está? Porque la última es la que más cuesta de ver Sinceramente, ¿no? Y es que Al decir verdad Eh, desde aquí no se puede salir, ¿no? Mira aquí Esta es la exclamación La puerta al sur Como decía No se puede salir Hasta que no examinemos O encontremos las seis exclamaciones Y nos queda otra Joder, a ver dónde está Será esta, digo yo Ahora, vale Sale el diálogo De Daga Como queriendo ver Lo que Lo que ve Gitan Se ve bien, ¿verdad? Vale Ahora es cuando Daga se pone a pensar En lo que está haciendo, ¿no? Si Se está haciendo bien O está haciendo mal Eh, Daga A ti te pasa algo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Cuéntamelo Venga Oye, Gitan ¿Por qué me has traído hasta Leed Bloom? Se puede saber ¿Lo hiciste porque tu jefe Te lo había ordenado? ¡Claro que no! Lo hice porque quería ayudarte Simplemente No Me lo pidió nadie Me fui de tanta luz Porque no estaba De acuerdo con el jefe Vaya Lo siento No lo sabía No importa Además No es la primera vez ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Quieres algo? Vale Eh, se supone que Si os acordáis El plan de secuestrar a la princesa No hizo falta No se llevó a cabo Supuestamente con el Lo que pensaba Utilizar Gitan Porque Daga, pues Quería lo mismo, ¿no? Quería secuestrar Quería Bueno, mejor dicho Dejarse secuestrar Y ahora Gitan Pues cuenta como la Supuestamente le iba a secuestrar ¿No? Cosa que no hizo falta Como ya veis ¿Veis? Y como yo te pedí Que me raptaras No hizo falta usarlo Y ahora se la pide Vaga, esa hierba No se fuma, ¿eh? O sea Esa hierba es para dormir Simplemente Vale, nos habla de la canción La canción La canción Hostia Es bastante relajante Esa melodía Es sinceramente Bastante relajante Muy relajante A ver Míralo, tío Dan ganas de dormir Joder Tío Madre mía Fijaros ¿Cómo está diseñado Este personaje? Bueno O este ser El que está hablando Con Steiner No tiene cara, tío ¿Qué coño es eso? Una especie sin catalogar, ¿eh? Joder ¿Qué es eso, tío? Eso es un experimento De algo, ¿eh? Joder Vale que los gráficos No destacan mucho Los personajes están bien hechos A fin de cuentas Pero es que hay algunos Como ese Que madre mía, tío Da miedo Da mucho miedo Esto Mira Figuritas de La familia real La reina Bran Soldados de Alexandria Vaya, vaya Qué interesante, tío Vaya Figuritas de la familia real ¿Cómo es posible? Aquellos magos negros Son como estos muñecos Mi amado Flatey ¿Dónde estáis? Vaya Tiene su amante Tiene un amante, tío Freija Hostia 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 Sí, la han metido hasta el fondo, tío Quieres intentar ligar con todas Que al final luego te lías, tío No sabes ni a quién intentas Decirle las cosas Sí, sí, hijo, sí No lo arregles porque, madre mía Este titán Bueno, mira, pues un trato Si gano, saldremos juntos para celebrarlo Si gano en la gran cacería Y si no, pues Me caigo por el balcón de atrás ¿Y qué tengo que ver yo con la gran cacería? ¿Se puede saber? ¿Qué? ¿Te animas? Bueno Perfecto Se anima Eso es algo Importante, ¿no? Por algo se empieza, tío A ver Wow Wow, wow Qué dichos más feos, tío Los fangs Y no solamente son esos Los fangs Son Son más, ¿no? Esos tipos son Los que salen Junto con estos que veis Estos gatos tan raros En la gran cacería, ¿no? Mira, tío Estoy del viejo este hasta los cojones ¿Os acordáis? Que lo vimos un par de veces, tío Ese viejo se multiplica, ¿eh? Es como el gato Como os he visto antes, tío Es que encima Cada vez tiene un nombre diferente, tío Es como, no sé Es como una aparición El viejo este, tío Hostia Hostia Lo que está debajo No tiene buena pinta, ¿eh? Madre mía, tío Vaya bicharraco Vaya bicharraco, tío Más majo Hostia, ese Va a haber que Liar la parda con él, ¿eh? Vale A ver Están aquí reunidos Tienen junta A ver Hola, chicos ¿Llego tarde? Vale A ver Nos explica las reglas La gran cacería está a punto de empezar Y ahora nos dicen Cómo funciona esto, ¿vale? A ver La cacería por Libloon A los monstruos que invaden la ciudad Cuanto mayor sea la presa Más puntos Tenemos límite de tiempo 12 minutos Y se pueden usar taxis Para desplazarse por la ciudad Es decir El distrito comercial El industrial Y el barrio teatral, ¿vale? Y ahora, pues En teoría Participan en la gran cacería Pues Freija Vivi Y Daga ¿Vale? Y quien gane Pues se lleva un premio Si gana Jitán Que es el que manejamos nosotros Pues Nos llevamos Giles ¿Vale? 5.000 Si gana Freija Que irá por su parte De su lado Pues gana Un accesorio ¿Vale? Que es un acuerdo cualera Ahora mismo Y si gana Vivi Una carta O algo así Tío, mira Si ganas Te conseguiré Una cita con Daga ¿Qué te parece? ¿Una cita con la princesa? No va No Tío, ¿qué? No grites Loco Ya está, ya está Ya está Steiner Prende la oreja Tío, ¿qué cotilla es? La madre que lo parió ¿Qué estáis tramando ahora? Nada, coronel Venga Vete a lo tuyo Anda Sácate un moco Anda Una carta Vale, si gana Vivi Pues una carta Entonces Giles Un accesorio Y una carta Hora de empezar Con Gitán Empezamos en el barrio teatral Freija empieza En el distrito Industrial Y Vivi En el comercial Vale Bueno, pues ahora Cada uno va por su lado Y Bueno, es cuestión de Ser rápidos Vale, con Gitán En este caso Que es el que podemos manejar En todo momento Vale Aunque luego después Podemos Manejar también a Freija En un combate Pero eso ya No sé si Lo conseguiremos ver Porque podría ser que Bueno, si dice el caso De que no sea así ¿No? De que la gran cacería Terminase sin encontrarse Con Freija En el combate Pero bueno Nosotros vamos a intentar Hacerlo Lo mejor posible Chicos Vale A ver No hay cartas Vale Eso sí Os recomiendo que Si comprasteis con Gitán En la Organics En el Orfebre ¿Os acordáis? Que la sacamos en el capítulo anterior Con dos matamagos Pues Equipéis Porque aquí es importante Matar a los bichos Cuanto antes Vale Dado que hay límite de tiempo Pues Evidentemente Contra más enemigos Matemos Más puntos Y demás Vale Con lo cual Pues equiparle Y ya está Más cosas Yo sinceramente No sé qué hacer Si Dejar ganar con Gitán O dejar que gane Vivi o Freija Vale ¿Por qué? Se supone que los tres premios Son bastante importantes A ver ¿Por dónde se bajaba? Por aquí Los tres premios Como os he dicho Son bastante importantes Vale A pesar de Que si gana Vivi Por ejemplo No está en un logro Y ese logro Como tal Pues se debería De sacar En esta versión Pero Es que no sé Si conseguir con Gitán Pues ganar Sacar Gile Sacar el accesorio Con Freija O la carta Con Vivi No sé Ya lo iríamos viendo En el momento Vamos a A ver qué ocurre Vamos a ver ¿Dónde se habrá visto? Mezclar a la princesa Con tipos de esta calaña Mirad qué vista Steiner Es cierto Qué impresionante Joder Vale Joder Vaya animadora Esta suicha Daga Bueno A ver Que comience el espectáculo Venga Vamos a ver Vamos a intentar matar a todos los tipos Lo más rápido que se pueda Lo más rápido Y que todo vaya fluido Fluidito Mira aquí tenemos a uno Que está atacando al viejo Venga A por él Un momento Vamos a ver Si intentamos acelerar el Mirad Un truquillo Muy eficaz Como veis Es acelerar el juego Para que vaya más rápido Como veis Se acelera Pero el tiempo Va igual Con lo cual Esto Joder Es una ventaja Bastante grande Fijaros Así Es posible que ganemos esto Con titán Pues muy fácil La verdad Joder tío Pues si Vamos a hacerlo así Venga A ver Buen truco eh Hostia puta Pensaba yo que no Pensaba que esto También Repercutía en el tiempo Pero veo que no Joder Entonces vaya Vaya truco tío A ver Esto parece que ya está listo Vale Esta zona está completa Pues venga A por la siguiente Vamos allá Al comercial No espera Al comercial no Espérate Al industrial mejor ¿Por qué al industrial Y no al comercial? Porque el comercial Se debe dejar El último Ahora os explicaré Por qué Vamos a ver What the fuck ¿Qué cojones Ha pasado ahí tío? ¿Qué? ¿Me han matado tío? Ey 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 No mola tío ¿Qué? Me han matado tío A ver a ver Porque no me he enterado De nada tío Hostia puta ¿Cómo me han matado ahí? ¿Quién ha ganado? Por cierto A ver Freija Ha ganado Freija Hostia Pues esto no mola tío Esto Mira Este es el accesorio Que nos daban Con Freija Si ganaba Anillo de coral Y el título de cazador Que lo dan siempre Da igual con el que ganemos Este título pues Siempre va a ser Recibido Gané Freija Vivi o Jitan Vale Pero no sé Me he quedado un poco sorprendido Tío ¿Me han matado? ¿Por qué me han matado? Vale Calma Calma Chicos Calma Todo el mundo Ya sabemos ahí Por qué nos han matado ¿No? Por supuesto Como veis Ese momento tan Tan siniestro la muerte En cámara lenta, ¿no? Para que se viese realmente Como nos han matado Y ahí se ha visto claramente, ¿verdad? Nos han quitado 77 puntos teniendo 70 Con Jitán, por eso nos han matado Pero claro, es que en cámara rápida Tampoco se aprecia bastante bien Pero en fin, es que me he quedado rayado Por un momento digo Coño, pues voy a Hacer que el momento Pues sea un poco más lento para ver como ha sido la muerte Y así ha sido, nos han quitado ahí más puntos De los que teníamos Pero bueno, ahora Vamos a intentar, porque estoy pensando Estoy pensando yo en sacar el Bueno, sacar Intentarlo, intentar sacar el logro Que os he dicho antes, con Vivi, ¿vale? Vamos a intentar, dado que hemos guardado antes Pues vamos a intentar hacer todo esto Intentando ganar Con Jitán y con Vivi, ¿vale? Así el logro pues se queda conseguido, chicos Con Freija, ya hemos visto lo que nos dan El anillo de coral Un accesorio bastante útil, por cierto Y ahora pues vamos a intentar ganar con Vivi, chicos Más que nada para que veáis Cuáles son los premios que nos dan y demás, ¿vale? Y por cierto, además Me gustaría comentar Cómo se ganan con Freija Con Jitán y con Vivi, ¿vale? Con Freija ya lo hemos visto Simplemente dejando matar con Jitán Pues Se supone que gana Freija, ¿vale? No estoy todo seguro, pero En fin, ya está comprobado que sí Nos han matado y Freija ha ganado ¿Vale? Por lo cual ahora pues Vamos a intentar con Vivi Ahora sí Vamos a intentar Espérate, no sé si me he puesto La Organix, tío Con Jitán Va a ser que no, mierda A ver Mátalo, mátalo Mátalo Vamos, que este es el de antes Que me ha matado el cabrón Vale, vale, calma A ver Organix Y ahora sí Vamos a procurar Que Estemos al tope de vida Con Jitán Porque si no La liamos Venga, ahora sí A seguir matando Venga Vamos a matar a todo lo que se mueva A todo lo que se mene Venga ¿Veis? Es que así, joder Es bastante difícil Saber cuando nos van a matar En cámara rápida, tío Pero bueno Ya sabiéndolo Vamos a A remediarlo como se pueda A ver Vamos, que el tiempo corre Y mucho, eh Joder Menos mal que no En cámara rápida El tiempo no se acelera tampoco Si no Madre mía, tío Es una ventaja esto, eh Una ventaja muy gorda Lástima que en El juego original de Play 1 Pues no se puede hacer Bueno En cierto modo se puede hacer Pero En emulador, ¿no? Y en ese caso Pues se puede acelerar el juego Y La La contra La putada Es que también se acelera El tiempo, ¿no? Y aquí como veis Pues no Vamos a ir al distrito Industrial Y por último Al comercial Vamos a dejarlo El último ese A ver Aquí está Que no se ha matado antes El capullo El gatuno este Asqueroso Venga Mórete Capullo A ver Curamos rápidamente Ahí está Venga Más puntos Más punticos Venga A ver ¿Quién es el siguiente? Otra vez Venga 85 Ganamos con Jitán De momento Venga Así lo mantenemos así Venga Vamos a ver Al comercial Comercial No Espérate Ah, sí, sí Vale, vale Vamos a ver Vamos Pajarraco Ven aquí Vale Fijaros Gana Un tal Bernardo Se supone Que estos participantes Son Opcionales Vale Pueden ganar Pero no se pueden ver Como participan Vale Ganamos ¿Con quién? Con Jitán Vale, perfecto Venga Hay más tipos No solamente está Como veis Comprobado Pues Freija Jitán O Bibi Hay más Pero bueno Los premios Que se pueden recibir Solamente son Si gana Freija Jitán Y Bibi Vale Un momento Espérate Antes de seguir Porque ya Viene el combate Definitivo Por decirlo así Vamos a curar Ahí está Vale Vamos a meter Si disponemos De mata bestias Que va a ser Que sí ¿Verdad? Sí Activarla Chicos Esta habilidad Vale Que va a ser Muy útil Ahora Mata bestias Vale Dejar a Jitán Al tope de vida Porque este combate Quizás si es un poco Más difícil Que los demás Que hemos tenido Pero tampoco Nada complicado Vamos a dejarle Alante Vale Organics Y activar arma Vale Hostia Gana Freija Vamos a ver ¿Dónde está? Ah espera Es que no sale Tío Espera Espera Nos faltan A ver Un momento Espera 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 Que nos faltan Más Mira Mira Nos faltan Más Enemigos Claro Por eso No sale Ese enemigo El que yo buscaba El Sagnar Hay que matar Antes a todos Los que salen aquí A todos Todos Así que venga Ganamos con Jitán De momento A ver Ahora si sale Vamos a ver Ahí va Aquí he visto Algo correr Tío Una liebre No Aquí no está Hostia Bueno Es igual Se habrá perdido Ya por ahí Por el Por el monte A ver si sale ahora Tampoco tío Joder Hostia Esto ya Se empieza a preocupar La puta tío ¿Por qué cojones? Nos quedan Seis minutos Aún No entiendo Tío A ver Un momento ¿Qué cojones Nos queda aquí ¿Qué nos queda tío? Vamos a ver Ah Vale Vale El pajarraco Este tío Que estaba aquí volando Dando por culo Por el aire Mírali Ahí está A ver A ver A ver Un momento Espérate Vamos a dejar El juego normal A ver ¿Por qué no sale tío? No me aparece Ah Ahora Vale Joder Pues estamos un poco pelados De tiempo ahora La puta La puta tío A ver Es que claro Para que salga El Sagnar este Que os he dicho antes Hay que matar a todos Si nos Si nos Si nos queda uno Si nos escapa uno Pues no sale No aparece El muy marvado A ver ahora Vamos a ver ahora Si sale No sale Joder Tampoco tío La madre que me parió No sale tío Quizás es por el tiempo Quizás hay que dejar Que el tiempo se pase La puta tío Pues Vamos a comprobarlo Voy a cortar Chicos Vale Voy a dejar que pase El tiempo Para ver si sale Sale o no A ver A ver A ver No sale tío El tipejo este Porque es que no sale tío Ya hemos matado a todos Supongo que si Que ya no nos queda No nos queda otra Dejar que el tiempo pase Para que salga el El Sagnar este La mala bestia Que hemos visto antes Al principio de De todo esto El que han soltado Es que si Es que no sale nadie más Tío Joder Vamos a ver Vamos a dar una última Una última vuelta Último garbeo A ver Último garbeo Vamos a ir a Yo que sé Aquí otra vez Venga A ver A ver A ver A ver Mira Es que está ganando Freija con más puntos Y se supone Que está matando A más gente tío Pero aquí no está matando A moscas tío Porque es que no Es que no entiendo A ver este Joder Hostia puta Que venga ya el pájaro Tío O quien quiera que sea Aquí me queda tío Por matar Nos quedan Nos quedan Tres minutos Tres putos minutos Tío Tres putos minutos Tres putos minutos Vale, mira, ahora sí está Mira, fijaros, ahora sí, ¿veis? Entonces es por el tiempo, ¿vale? A menos de dos minutos aproximadamente Dos minutos y medio, pues Si matamos antes a todos los que hay Sale este, ¿vale? Y nos ayuda, como veis, para hija, ¿vale? Nos ayuda Vale Pues, ¿qué hay que hacer aquí? Para que gane Vivi, no solamente matarle Porque realmente no hay que matarle Sino que nos deje Es decir, que nos deje, me refiero Que no me explico bien, hostia puta A que muramos, ¿vale? En este combate A manos del tipo este Con lo cual, bueno, pues simplemente Que Que nos dañe y ya está, hasta que nos mate a los dos A ver Vamos, venga, pequeño Tú puedes Vamos, venga, chiquitín Te estoy dando ventaja, venga Te estoy dando ventaja Capullo, venga, mátame Mátame Venga Joder Vamos, tío Que el tiempo corre Que el tiempo corre Venga, ya está Vale A ver Sorpresa Vamos a ver quién Quién gana A ver ¿Cuál es la sorpresa? Vivi Efectivamente Así es como Se tiene que hacer para que gane Vivi Chicos Una carta La carta del barco teatro Y el título de cazador Y no sé si lo veis abajo A la derecha Pero Logro desbloqueado No sé si llegáis a verlo Pero bueno Se ha conseguido, ¿vale? El logro, chicos El logro con la carta La carta no es que sea Tampoco muy importante Pero En fin No sé, merece la pena, ¿no? Ganar con los tres Con Jitán, con Freija y con Vivi Solamente para ver el El resultado, ¿no? Luego después ya Pues todo lo que viene es Exactamente igual Gane quien gane, ¿vale? Si gana Freija, Jitán o O Vivi Pues los diálogos son iguales No cambia Solamente el premio y ya está Con lo cual ¿Qué hacemos ahora? Estamos en un punto Intermedio, ¿no? Porque podemos otra vez cargar Y ganar con Jitán Pero claro Si ganamos con Jitán Solamente nos tranquiles Y si ganamos con Freija Nos dan el accesorio Anillo de Coral Que yo creo que sí, ¿no? Vamos a intentar Ganar por segunda vez Con Freija Chicos Vamos a A ver si Sacamos ese accesorio Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque Giles, a fin de cuentas Si ganamos con Jitán Tenemos un montón Tenemos más de 6.000 Si no me equivoco Nos dan 5.000 Si ganamos con Jitán Que, bueno Es un premio también Algo valioso 5.000 Giles En esta parte del juego Pero No sé Se vio más factible Pues sacar el El accesorio Con Freija Antes de sacar más dinero Pero bueno Eso ya A elección vuestra, ¿no? Como queráis Continuar a partir de aquí Si Ganando con Vivi Con Freija Con Jitán Pero bueno Vale, a ver Ahora nos cuentan Que Algo está pasando ¿No? Algo está aquí Montando el caos Tío La reina Bran Ha atacado Burmecia Hostia Vale Vale Bien Vamos Vamos Daga No insistas Si no Eres más que un estorbo Joder Bueno Bueno, bueno Muchachos Venga No es momento De discutir No me salen Ni las palabras Tío Ya Joder A ver ¿Nos podéis abrir La puerta del dragón De la tierra? Por favor Está bien Si vais andando Solo podéis ir por allí Ah, no están de comer Joder Vale, pues Venga Para una misión así Hay que estar con el estómago lleno Que nunca se sabe Lo que se puede Lo que puede venir De aquí en adelante ¡Qué buena pinta! Hay muchísima comida Cuidado Vivi Que tú eres muy pequeño A ti Con un hueso de aceituna Te atragantas Tío Así que ten cuidado Que tú eres muy pequeño Venga Que se enfría A ver ¿Nitán? ¿Freyja? ¿Daga? ¿Por qué no coméis? Algo pasa Venga Ahí vamos Coño Venga Meter la mano ahí Joder Como si no hubiera mañana Venga A comer todos ahí Venga ¡Qué bueno! Yo también quiero Tío Pasarme un cacho de eso O lo que sea eso Joder ¿Daga? ¿No comes? Ahí, ahí Venga Vamos Ahí, venga Vamos Comero todo ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Daga? Mira a Steiner, tío Steiner, ¿qué hace bailando, tío? Madre mía Joder Qué bueno es Joder ¿Eh? No comes? ¿Qué? No, 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 no. La madre que me parió, tío Nos la ha jugado, eh Hostia, esta daga tiene... Tiene cojones, eh Supongo que lo habrá hecho por... Por necesidad, pero bueno ¿Cómo te atreves, tío, daga? ¿Cómo te atreves a...? Joder, encima De la misma medicina que te ha dado Jitán Joder La misma medicina que te ha dado Jitán, tío Bueno Daga, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, pequeña? ¿Dónde cojones te diriges? Tú sola Bueno, menos mal que está con Steiner Sí, parece que no se han dado algún tipo de somnífero ¿Verdad? La hierba Morfeo Caramba Sí Tiene cojones, eh Tiene un par de cojones Venga Vamos Despierta, Bibi Da un golpe, Jitán Mira, ya está Ya se ha despertado Dirijámonos a la gruta de Gizamaluke Muy bien Muy bien Es posible que es posible que veáis ese accesorio en el inventario Por fin he llegado al reino de Burmecia Fuera de cámara grabaré No grabaré No grabaré, mejor dicho Para sacar el accesorio este Anillo de coral con Freija Vale, así que Bueno Sin más, me despido chicos Gracias Como siempre a los que me seguís Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima